Hola amigos de Bella al Instante mi nombre es Carolina Valenzuela en el día de hoy les voy a enseñar un tic para que ustedes tengan su rostro más limpio y pues he visto que varios se quejan de que la piel está muy seca ya bien sea que tenga muchos granitos etcétera entonces en el día de hoy lo que les vamos a enseñar es como un ritual de limpieza facial para que lo puedan realizar en sus casas cada ocho días entonces vamos a empezar vale por ahora lo que vamos a empezar vamos a limpiar el rostro de los excesos de grasa y sudor del día a día de nosotros vamos a limpiarlo con un pañito a medida que ustedes vayan limpiando no sé si se van a dar cuenta sale como un color negrito en el en el pañuelo y eso quiere decir que es la cantidad de polución que tienen a la hora de nosotros recibir como el polvo de los carros el aire normal el viento etcétera todo el mugre que se acumula pues en general lo que cae en la calle en el suelo la polución vamos a limpiarlo de de izquierda a derecha de abajo hacia arriba sin hacer de que se le formen las arruguitas de que tenemos o sea las de las líneas de expresión de nosotros me voy a hacer acá al otro lado para limpiarle bien una otra área del rostro listo ahora vamos a continuar lo ideal es que compremos pues usemos un exfoliante para el rostro especial recuerden que hay exfoliante especial para el rostro y hay exfoliante especial para el cuerpo la piel del cuerpo es diferente a la piel del rostro la piel del rostro es más sensible que la piel del cuerpo entonces tengan en cuenta precisamente que cuando vayan a buscar un exfoliante que sea especialmente para el rostro entonces vamos a proceder a aplicar el exfoliante en modo de como si estuviéramos aplicando así punticos de pintura como habíamos dicho lo ideal es que cada ocho días o cada 15 días realicemos una exfoliación ya bien sea ustedes mismas en sus casas o ya bien sea yendo a un sitio de estética especial de limpieza vamos a dejarlo un ratito y vamos a empezar a hacer masajes en el rostro como dando golpecitos en todo el rostro bueno luego de haber aplicado el exfoliante vamos a proceder a quitar el exfoliante lo ideal es que en sus casas lo hagan con agua normal comunicarriente en este caso pues lo voy a realizar con un pañito pero lo ideal es que lo lo hagamos con agua fría luego de quitarle el exfoliante nos vamos a dar cuenta que la piel va a quedar más limpia y va a quedar más suave vamos limpiando de manera de abajo hacia arriba lo mismo como siempre les he explicado para que las líneas de expresión colaboremos así como para que no se formen las arruguitas que siempre se suelen hacer en la parte del contorno de los ojos y en la parte de los líneas de expresión cuando sonríen sonreímos y en la parte de la nariz también en la parte de la frente también como si estuviéramos tensando la piel voy a usar otro pañito ya después de haberle quitado el exfoliante vamos a aplicar un bloqueador el bloqueador es supremamente importante hay algunas personas que he conocido que bueno así sea que no se maquillen pero nunca usan un bloqueador el bloqueador es supremamente importante para proteger de los rayos del sol de la luz normal y de las luces pues por ejemplo como acá en el estudio este tipo de luces es para proteger la piel en este caso voy a utilizar un bloqueador especial para ese esto debemos realizarlo todas las mañanas todos los días sagradamente esto también evita pues aparte de quemaduras que se formen manchas en el rostro a mediano plazo y largo plazo si ustedes se dan cuenta a veces hay personas que tienen manchas en la piel es porque no utilizan un bloqueador lo mismo lo vamos aplicando de una manera de abajo hacia arriba ¡Gracias! ¡Gracias! por último pues ya hemos terminado recuerden que me pueden seguir en las redes sociales en Facebook aparezco como Carolina de la Renta con R mayúscula en Instagram me pueden seguir como glanartist7414 el número de celular es 313-436-8154 o el WhatsApp lo mismo 313-436-8154 muchas gracias espero que les haya gustado ¡Gracias!